La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si no te has suscribido a mi canal, dale click abajo de la pantalla, suscríbete, comparte, comenta, este video espero que sea de bendición, este se titula Yo quiero más de ti, otro cover y este de Jaime Muriel, y así espero que sea de bendición, así dice este canto. Yo quiero más de ti Más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me igual para que crezcas tú Y cada día sé Más como tú Que levanta mi corazón Que levanta mi vida Te traigo mi voluntad A ti Todo lo que soy Todo lo que soy Señor Todo lo que te Es tuyo Yo quiero un mepar Para que crezcas tú Que levanta mi corazón Que levanta mi vida que llevo mi boca a ti, todo lo que soy Señor, todo lo que tengo es tuyo, yo quiero mi igual, para que tengas tuyo. Música Y habitaré todo el corazón, me guardo para que creas, y cada día serás solo tú. Música Y yo quiero más, y habitaré tu presencia. Música 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 Música